Tras el combate contra los convoyes fascistas, parecía que habíamos llegado a un camino fácil. Una vez más, me equivoqué. Y se supone que llegamos a un lugar que nos va a dar un poco de alivio, pero parece que no, parece que no. Así que vamos a ver. Perribilis. Ah no, seguimos tanto bala. Ya casi hemos llegado. Pullman debería estar esperándonos en la estación negra. Uy, hay unas ratas allá. ¡Me va a cascar! ¡Miercoles! ¿Por qué han construido toda esta mierda? Cuidado, te darás un golpe y perderás el conocimiento. Así que agáchate o dispara. Ok, ok, ok. Sí, un sitio escalofriante. En estos túneles tienes que estar siempre alerta. Relájate un segundo y eres un reporte. Una vez tuvimos un incidente, lo único que quedó en el tren fueron las botas de aquel pobre diablo. Ok, ok. A ver, ya nos enfrentamos a personas. Sí, junto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. Pero a ver, nos agarramos con un poco de gente. Ahí tiene que ver a alguien. Algo me dice que vamos a apretarnos es con... ¡Cerrán las puertas! Uy, güepucho. A ver. ¿Dónde están los matitos? Tenemos que salir de aquí y de presa. ¿What? ¡Nudo! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, se nos dañó la metralleta y ahora nos toca dar bala como podamos. ¡Oh! No, pero... A ver, a ver, esto está un poco difícil. Es que yo no puedo dispararle a todos a la vez, o sea... Me agacho y aún así me dan en la cabezota. Por favor. Pronto llegaremos a una estación. Debería estar desierta, así que prepárate, puede pasar de todo. Si estuviera desierta... Una luz... Ahí tiene que ver a viento. Ahí había uno. Ya le di tiros hasta matarlo. Pero eso no quita que aquí hay otro. ¡Ah! ¡Oh! A ver, den tu balazo. ¡Ah! Aquí. A ustedes dos. ¡Bien! No, tocas puro escopetazo, ya me di cuenta. A ver, a ver. A ver, a ver. Aquí hay uno, pero no me deja verle la cara. ¡Ya! Den tu disparón en esa cabecita. Tenga usted también. A ver, si me disparan me tengo que curar como sea. Porque si no, me jode. Listo, listo. Sigamos. Uy, 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 uy. Nos siguieron disparando a los malditos desde al lejos. ¡Ya me agarré! ¿Y qué más quiere que me agarre sus pelotas? Uy, ¿esto qué? Ah, es un muerto. Ya se me agarré. Ahora siguen monstruos. Se lo aseguro que van a venir monstruos. Y eso sí es peor. Prefiero las balas mil veces. Tres mil. Miren, se los dije. ¡Monstruos, maldita sea! Allá viene. Y allá viene un... ¿Quién nos está disparando? ¿Quién nos está disparando? ¡No! ¡No! ¡Dios! Esto está muy loco esta misión. ¡Fuck! ¡Ya me agarré, mijo! Estamos... ¡Uy, guau! A ver, por fin. Después de mucho tiempo, al fin algo de diversión. Estamos en una montaña rusa. A ver. Ahorita nos sale una bestia, un monstruo. Un maldito. No me asustó con su cabeza. A ver, a ver. Recarguemos mientras tanto. ¡Ah! Siempre me voy en la forra. ¿Por qué? Ya no tendré esa frente roja. A ver, a ver. Por favor, que no me salga un bicho adelante. Que no me hagas caer de hecho esto. Porque eso sí me pone... Me pone nervioso. Acá debe haber más humanos. La famosa cochera, claro. ¡Oh! Aquí la cochera está llena espero de monstruos, amigo mío. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Acabo de haber bichos. Quitemos... Vayámonos de acá. Van a empezar a saltarnos desde arriba. Ya se los dije. Viercoles. Maldito asoma, porras. ¡Ya, ya! Los quiero matar. ¡Yo los quiero matar! ¡No! ¡Muere, muere, maldito! No, se me pegan. ¡No, no, no! Pero, ¿por qué se me pegan así? Yo ni me había fijado que había uno al lado mío. No, ¿cómo me doy cuenta? De todos los que están... ¡Aquí! ¡Muere! ¡No! ¿Otro? Ven. Bien. ¡No! ¿Más? Uy, hacen un sonido horrible. ¡No! ¡Nos van a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Esperen, esperen! ¡Déjenme tiempo para matarlos! ¡Ah! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Oh, lo mataron! Lo mataron al chico. ¡Uy! Este man es un crack. ¡Se lo llevaron! ¡No! Se... Se... El man se... Se puso una granada. Los mató. Vienen persiguiendo, ve. ¡Maldita sea! No, por favor. No me sigan. ¿Esto tiene freno? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! Me di un golpe asado. ¡Oh, sí! ¡Qué rompo! Miércoles. Y ahorita no. ¡No, no, no, no! Muy de buenas. ¿Qué lo frenó? ¿Qué hizo? ¿Qué no se me cayera en la porra? Se supone que allá venían los bichos. No, siempre me quedo solo. Pero ya vienen, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Y allá vienen. Mejor ni me acerco. Ok, F. Linternas por acá y bichos. Hay sangre. ¡Ay, un túnel! ¿What? Pero, entonces, ¿qué? ¿Hacia allá qué es? Es un camino. Pero hay diferentes alternativas, parece ser. Pues, tomámosla del túnel. A ver qué nos... ¿A dónde nos lleva? Uy, hay sangre. Todo este camino está lleno de sangre. Oh, no, 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 no. Creo que me estoy yendo por un camino que no debería. Pero sangre, sangre... Oh, espera. Una luz. Wow, acá mataron a un sujeto. O mataron los nosalis. Ah, fue pucha. Tengo que colocarme la máscara. Ok, ok. ¿Pero qué? Ah, no, esto no tiene más camino. Este túnel. O sea, era hasta aquí. Bueno, pues al menos recogí algo. Eso es lo que me dieron a entender. Pero esto es el camino por donde realmente tengo que salir. ¿Por acá no hay nada tampoco, entonces? Wow, esto está bien. ¿Qué? ¿Qué hice? Ok, ok, ok. Ok, pero se supone que todavía no he llegado a la estación negra. Así que vamos a ver qué vamos a pasar. Parece que esta misión va a ser puramente en ese túnel. Oh, sí. Una ratita. No corra, ratita. No la quiero matar, no quiero ser una persona mala. No, no soy malo. Oh, y este bicho está lleno de cosas raras. Pero tiene botiquín, creo. A ver, sigámosle. A ver, este camino... No, no le quiero disparar a las ratitas, ¿no? No tengo tan corazón tan malo. Las ratitas no tienen la culpa de que estemos en un mundo lleno de zombies. A ver, ¿tengo todas mis armas recargadas? No, miren. Típico. Y por eso es que me atrapan sin nada de balas y me matan. Ok, a ver, latas. Si hay latas, hay seres humanos cerca. Y eso significa que alguien va a escuchar mis movimientos. A ver, voy a apagar la linterna. Porque sí, parece que hay gente por acá. Ah, sí, allá hay gente. Esto se va a volver una masacre. No, miércoles. Por más que yo quisiera evitar matarlos, los voy a tener que matar. Sí, son buenos o son malos. A ver, no están hablando ni nada. Ok, me están llamando a mí. Ah, sí, hola. ¿Cómo están? Casi nunca se ven humanos por esos túneles. Habla con el capitán. Estamos metidos en un buen lío. Hay un montón de bichos. ¿Los has visto? 10, 20. Bien, tengo que ayudarles a defender, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Tengo que ayudarles a defender o qué? ¿Usted es el capitán? ¿Quién es el maldito capitán acá que hay acá? Venga, ¿quién es el capitán? Me dicen que hable con el capitán. ¿Será este tonto? ¿Usted es el capitán? ¿Cómo subo hasta allá? Oiga, ¿quién es el fucking capitán? ¿Es usted? ¿Es usted, cierto? No sé qué diablos haces aquí, pero un soldado más nunca viene mal. No, pues claro, siempre donde llego tengo que estar dando algo. El turno de la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. ¿Hay una evacuación? Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. ¿Qué? Nuestro escuadrón se llama Hijas del Subsuane. No me jodan. ¿Me van a poner en serio? ¿Arbala? ¿Y dónde está el famoso arsenal? Al menos deme las balas del arsenal. ¿Es este? ¿Va a ser un campante sangriento? Pero pensad en los seres queridos que habéis dejado en este centro. A las bestias que atraviesan nuestras líneas no les daremos cuarta. Ok, esta misión es de dar solo bala. Vamos a enseñarles a esos monstruos cómo luchan los hombres de mi vida. Claro, papi, mire. Venga, a ver, vamos a dar bala. Vamos a dar bala que yo acá... Yo no soy... Espera, ¿es algo invisible? ¿Qué? ¿Qué es esto? No son monstruos. Es algo más... Es algo más que monstruos. Dios, Dios, Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son los fantasmas esos raros? ¿What? ¿Yo estaba listo para dar bala? No, miren. Mataron a todos y como raro, siempre que odio. No, no, parece que no. Mire, acá se murió este. Este estaba medio... Borracho. Este también. Pero, ¿y dónde están los que tenía que matar? ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué, qué, qué? No me asusten, malditos que me asustan. A ver. O sea, por fin. Ya, aparecieron los malditos. A ver. Quiero verlos. Somos pasto de los gusanos. No, 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 no oiga eso. No, 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 no. Ve, dice no, 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 igual que yo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Se acercan. Ahí vienen. Viene un montón de bichos. Viene un montón. No, porque no le pude disparar. Ah, porque este más se me atravesó. Bien, 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 bien. Ahí van dos. No. Conmigo no se meta, maldito. Ah, bueno, listo. A ver, ¿quién más viene? Venga, lo relleneo a la... Acá viene otro. Ah, con que colgaba en la pared. Maldito mono. ¿Te crees quién? ¿Tarzan? Viene otro acá. Dale, dale. Ahí te lo... Uy, se lo volé en pleno. Ja, ja. Ok, listo, listo, listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos que no nos ganan. No nos ganan. Vamos, vamos, equipo, vamos. Equipo rocker. Miren, aquí a este le voy a dar sus buenos balazos. Ahí no, espere. Uy, uy, me está sonando el oído. Me está pincando el oído. Ah, con que usted quería matarme. Espaldas, ¿no? Ah, me mataron al compañero. Yo tengo que aguantar esto de solo si me lo matan. No, no, no. Espere, espere, espere. A ver, curación, curación. Uy, me dejaron jodido el oído. Uy, acá hay otro. Otra vez el oído. Se me está acabando como la audición aquí en el juego. No sé. Pero ¿cuánto tengo que aguantar? Y ahora me mataron a uno de los compañeros. No, 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 no. Ni se le ocurra. Y el otro sí detrás de la reja. No, pues, qué buenas. Cada vez se me va a estar acabando el oído. De tanto dar bala. Supone que vos aguantar hasta que... Hasta que la cuarentena... Hasta que la evacuación termine. Me van a matar al compañero. Me lo mataron. Me lo mataron. No, no, no. Esperen. No, no, no. Me mataron. ¿O no? Es que algo... Algo pitaba. Mire, otra vez vuelvo y me levanto. ¿Me quedé solo? Dios. Los mataron a todos. Y me quedé solo. Miren las armas de todos. A ver, el arsenal está vacío. Ah, ya puedo entrar por acá. Sí, el arsenal quedó vacío. Sí, el arsenal quedó vacío. Aunque no veo tantos monstruos. Mire, mis amigos quedaron muertos. Nah. No hicimos nada. Aquí está el tipo todavía vivo. Han pasado demasiados mutantes. Hay que avisar a Polis, pero... Como puedes ver, yo ya no puedo seguir combatiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la tarea yo? Tengo una misión crucial para ti. Y donde al menos me han almuerzo. Sube hasta nuestra radio baliza. Contacta con Polis. Y emite el mensaje de emergencia que he preparado. Buena suerte, hermano. No somos hermanos. Para nada. Bueno, acá veo que hay una... ¿Cómo puedo subir acá? ¿O cómo puedo entrar? Ah, es por acá. Ok, ok. Por acá había un diario. Balas. ¿Eso también tenía balas? No. A ver, ¿qué más debo recargar? Déjalo listo. Porque yo sé que ahorita me van a aparecer más mutantes. Hijos de la mamacita. Pero acá debo pasar con cuidado. No desea que queme la jeta. Ratillas. Uy, este bicho es todo raro. Mire, tiene como... ¿Cuántos pezones tiene? ¿Cómo? ¿Tres? ¿Seis? ¿Ocho? Uy, estos bichos son horribles. ¿Debo usar este carrito para irme? ¡Ay, qué genial! Ah, no, no, no puedo. Pensé que sí podía usarlo. Hubiera sido genial realmente. Pero veo que no. Por acá había algo. Vi algo brillar. Oh, bichos. A ver. ¿Allá hay uno? ¿Allá hay uno? Miércoles, esa rata me asustó. Ok, es que hay unos que salen de los túneles. Hay que tener mucho cuidado. Hay uno por acá. Sí, allá lo vi correr el maldito. ¿Por dónde voy a ir? Acabé un bicho. Un bicho. Uy. Esos son fastidiosísimos. Esos chiquitines. Esperan a que uno esté de espaldas y lo atacan. Venga. Ok, fastidio. Debe haber otro. ¿Suelen salir de esos huecos? ¿Cuántos hay? Bueno, creo que ya queda uno nomás. Y otro. Otro chiquitín. Uy, estos son re fastidiosos. Por fin un botiquín más. Por si me atacan. Me voy por acá. Ah, sí. Por acá sí voy a pasar. ¿O no? Dios, ¿por dónde voy a irme? Ah, es por acá. Ah, es por acá. ¿Qué? ¿No encontré nada? A ver. No, solo era eso. Una bendita llave. Ah, esperen. Acá hay algo. Balas. De revólver. Sí, me toca alumbrar porque si no. A ver. Esto es un candado. Pues se supone que se debería abrir con esa llave que acabo de recoger, ¿no? Entonces. Ah, pues por acá. Ah, acabo de gastar esa llave. Bueno, a ver. El camino por dónde es. ¿Por acá? Uy, acá murió un bicho esto. Ah, sí. Era por acá por donde yo podía subir para recoger esto. Ok. Esto no se puede abrir. Así que asumo que el camino sigue por donde veníamos. O sea, por acá abajo. Entre todos los escombros de esto. A ver. Aquí me salió. Una partida. Me mataron. Me caí en un hueco de esas trampas de esos bichos. Tengo que tener cuidado con eso. A ver. ¿Dónde quedé? Ah, ok. Quedé aquí arriba. No perdí nada, ¿cierto? No. Ya había recogido esto. Tengo que tener cuidado con esa parte. Ok. Acá. Ah, miren. Es el hueco donde me caí. Oh, oh. A ver. Máscara. ¿Hacia dónde más debo ir? ¿Será que debo subir? ¿O por dónde debo ir? Es que hay muchos caminos, muchas cosas por recorrer acá. Miren, otros. Los malditos siempre me atacan es de espalda. Siempre son así de traicioneros. Esos bichitos son así. Todos fastidios. Por acá hay algo o no. Wow. Uh, uh. ¿Dónde estás, maldito? Que apareciste ahorita. ¿Otro? Ahí van. Ya se murieron. Esos chiquitos son fastidiosos. Uy, me tienen herido. A ver, ¿por dónde debo ir? Tengo que seguir por acá, ¿cierto? Te encerré, amigo. Muere. Pero por aquí no es el camino. Esto está quemado. Voy a ir como hacia allá arriba, pero... ¿Por dónde subo? ¡Ah! Uy, no, no, no. No me dejan ni concentrar los malditos. ¿Será que voy a pasar por acá? No, no creo. Debe haber una forma de subir. Aquí. Ah, estos malditos. No, esto se está incendiando y yo no encuentro una salida. A ver, M. No, pero ¿de dónde salen tantos diutreses? A ver, si no puedo subir por acá. ¿Por dónde debo ir? De verdad, realmente tengo que sacrificar. ¿Meterme por este fuego? Sí, efectivamente tenía que hacerlo. Hay más de estos bichos acá. Y ya se me están acabando las balas. Ok. Parece que tengo que continuar el camino por aquí, ¿no? Uy, escucho sus pasos. No me sigan. Ustedes me caen muy mal. A ver, asegurémonos de que sí vamos bien. M. Parece que sí, incluso debemos ir por ese lado. ¿Alguien llora? Esperen que quiero ver qué hay por acá. No, no hay nada valioso. Sigamos. Ay, me ponen mucha atención cuando no había acompañado la risa de un chinito. ¿Se acuerdan que las risas de esos niños en verdad eran como fantasmas? Ay, por favor. Tío, tío. Venga, levántate. Que nos van a comer. Por favor, levántate. Ah, no, si es un niño realmente... ¿Por qué estás durmiendo? Vamos con mamá. Me dijiste que me llevarías con mamá. Me lo prometiste. Lárgate. Déjame en paz. Mamá me dijo que no hablara con desconocidos. Por favor, tío. ¿Te has hecho daño? Dime algo. ¿Qué es eso? 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 Uy, ahora voy a ser guardián de un niño pequeño. Ah, claro. Y ahorita no quería ser mi amigo, ¿no? No, me toca ahora proteger a un pelado chiquito. Este niño fácilmente se lo tragan. Ah, Sasha se llamó una perrita. Ok, pero a ver, si estamos... Tengo que tener que dejar a mi tío así. ¿Dónde estás? Había venido a visitar a mi tío. Me estaba llevando a casa cuando llegaron los monstruos. ¿Está detrás mío? Sí, pero se mueve súper rápido porque no lo pueden. Uh, lo mataron. Pero mi tío es muy fuerte y lo mató con su cuchillo. Tú no pareces tan fuerte como a mi tío. Tendré que ayudarte a los dos. Ah, ¿no pareces tan fuerte? Entonces, ¿pa' qué se unía conmigo? ¿Pa' qué me dice que venga aquí? Oh, ya escuché monstruos. Uy, acá la sensibilidad me aumentó bastante. A ver, quitemos la máscara que siento que me está fasteando. Dios. ¿O será por el niño? ¿Que la sensibilidad se me cambió para dificultarme un poco el juego? No, sean malditos. Ya escuché el primero. Ahora ya están. Ven, niño, conmigo. ¿Ahí dónde? Ah, sí. Esos pequeñuejos. Son un fastidio. Y se pueden tragar al niño. A los chiquitos sí les es fácil tragarse un chinito. Ah, mira, salen de este hueco. Bueno, niño, pues vamos. Aunque no te pueda ver, yo sé que tú vas detrás mío. Para mí que a ese niño se lo van a tragar. Espera, pero estos no son... ¿Esto qué son? ¿Cerdos? Ah, los malditos mustos se tragaron los cerdos. Tengamos cuidado con los huecos, niño. ¿Por dónde es? ¿Por acá arriba? No, no creo. A ver. ¿Se quiere atagar al niño? ¿Quién no me está atacando? ¿El niño? Mi hijo me dijo que me va a atacar o qué. ¿Por dónde es? Bueno, al menos el chinito me avisa. Ah. A ver. Mapa, mapa, mapa. Rápido, antes de que estos bichos me ataquen. Por allá, seguro que de verdad es por acá. Ah, sí. A ver, a ver. Vamos, niño, ven, acompáñame. No, eso. Agárrate bien fuerte. Agárrate porque... ¡Oh, una bomba! Guau, ¿cómo no se murió el chino? Esto era una trampa. Hay trampas en el suelo. Tenemos que tener cuidado. A ver, iluminemos. Porque hay trampas. Y el... Escucho la voz de alguien. No me permiten tocarla, pero hay munición en esa taquilla. ¿En cuál está aquí ya? ¿En cuál? A ver. Bueno, primero que todo, aquí había algo de munición. Sí, cambió mi sensibilidad. No se... ¿En esa? ¿En esta? A ver. Sí, es verdad, niño. Gracias por... Ay, acá necesitamos una llave. Bueno, no encontramos llaves, pues perdimos esa munición. Yo también tengo una pistola. Está en un sitio seguro. Hasta que sea mayor y pueda usarla. Pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee. Gracias, niño. Pero, ¿y dónde está tu pistola? ¡Un hueco! ¿Dónde me hubiera caído en ese hueco? Creo que hay que estar pendiente de todo el bendito suelo. A ese niño se lo van a tragar. ¡Uh! Les apuesto a que a ese niño se lo van a tragar. ¿En algún momento? ¡Uy, madre! Sí, ya lo vi, niño. ¿Aquí hay una linterna? Esto es chino. Bastidiosos. A ver, vamos, niño. Uy, acá hay monstruos más grandes. ¡Uy! Estamos cerca de la abadacera. Sí, un agujero. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Estoy pasando por el lado. Nadie debería tirar granadas ahí dentro. Mamá me dijo que el tejado está mal y que podría caerse. Ah, ok. Entonces no voy a tirar granadas. Pero hay bichos, niño. ¡Ahí hay otro! ¡No, Dios! Pues claro, ya me di cuenta. Corramos. Ya me está dando mucho miedo estar tanto tiempo con este niño nomás. Después me pueden demandar. ¡Hay dos caminos! ¡Ay, ay, Diosito! Vámonos por... ¡Uy! ¿Qué es eso? Parece un cable. Sí, niño, es una trampa. ¿No sabías? ¿Cómo la desactivo? Ah, sí la desactivo, pero alcanzó a hacerme daño. A ver, a ver. Vámonos. Y pasemos por el lado. Acá hay otro cable trampa. Ok, a ver. Disparemosle de... Vale. Ahora sí. Así es como se le dispara. Gracias, niño, por avisarme. Y aquí una bajada. A un lugar que ya me di cuenta que es peligroso. Así que vamos a seguir por acá, niñato. Cuidado. ¡Wow! Una caída peligrosa. Esto se va a caer. Se nota. Y me dieron aquí... Bueno, aquí nos toca ponerlo nomás, pero ya me di cuenta. ¿De verdad que nos vamos de la estación? ¡Hola! Nunca he estado en los túneles. Mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí. Sí, como tú, que vas a desaparecer ahorita. Mamá dice que si los niños se van por los túneles, los mutantes los cogen y les comen el cerebro. Y que entonces se convierten en mutantes y se van a perseguir a otros niños. ¿Es verdad? Bueno, pero tiene lógica, ¿no? Que de pronto los niños sí se puedan convertir en mutantes y no los adultos. Pero espero de verdad no se los lleven a él. Llegamos a otra zona. A ver si se le tragaron la pierna. ¡Vaya! ¿Qué es eso de allá arriba? Espera, mi tío me enseñó una foto una vez. ¿Esto? ¡Cielo! ¡Es el cielo! ¡No! ¡Es como un techo pintado! ¡Voy a ser famoso! ¡He visto el cielo! Tenemos que salir a la superficie. ¿Ven, niño? Esta es la salida. ¡Subamos! ¡Oh, oh, oh! ¿Escuché monstruos? Niño. ¡Uy, niño! Tenemos que tener mucho cuidado acá. Miren. Toca acá con estos barriles con cuidado. Allá arriba está el cielo. Vamos a llegar arriba, niño. ¿Crees que podemos subir hasta el cielo? ¡Claro, niño! ¡Claro, claro! ¡Oh, esto! Ya, lárguese. A ver, a ver. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quedé al bordecito! A ver, a ver. ¡Caigamos acá! ¡No! ¡Eso! Oye, ¿y el niño cómo cayó? ¿Se supone que el niño va conmigo? Y el hijo de madre va todo tranquilo. ¡Ah, estos barriles me están jodiendo la vida! A ver. Ahora sí, ya. ¡Espera! ¡No quiero subir tan arriba! ¡No me suelte! ¡No sea tonto! Ahora tengo que irme. Es como por este borde. Donde se caiga ese chinito. ¡Ay, la mamá lo está buscando! ¡Ya, ya voy con su hijo, señora! ¡Ya! ¡En la voz de su mamá, cierto niño! ¡Ah, vamos a caer esto! ¡Eso! Listo, ven por el borde, niño. No te vas a dejar caer o si no su mamá me da una muenda. ¡Ay, por fin! ¡No soy suicida! ¿Cuánto significa para nosotros ese chaval? ¡Su padre era muy importante para nosotros! Y si su hijo muriera, el peso habría acabado con él. Y sin él, todos habríamos muerto. ¿Por qué es el líder? Gracias. ¡Ah, es que yo lo tenía sobre los hombros! De razón que yo no lo veía. Y de razón que tenía la sensibilidad alta. ¡Mamá, he visto al cielo! ¡Oh, Dios! ¡Pobre, seriosa! ¡Gracias por salvar a mi hijo! De nada, señora, como ella... ¡Nunca podré compensarte! ¡Pero toma estos cartuchos! ¡Al menos es algo! No, voy a rechazarlas. Soy una persona que... Que tengo gran corazón. Voy a rechazarlos. Mira, qué bueno soy. Hay una gran bondad en mi corazón. ¿Y ahora qué? ¿Nos largamos o qué? Vale, vamos. Bueno, al menos nos tragaron al chino. Yo pensé que sí se lo iban a tragar. Pues vámonos entonces. ¿Por acá? La estación negra no está lejos de aquí. Pero este túnel va en otra dirección. Vas a tener que salir a la superficie. O sea que me van a mandar otra vez solo. Hay sido nuevas criaturas allá arriba de los rastistas. ¡Ja! Se han apostado... Oh, ahorita me toca darle a gente. En la plaza encontrarás un cruce de túneles que lleva a la estación negra. Los demás te ayudarán en la salida. Buena suerte, comando. Gracias, viejo. Bueno, creo que no voy a comprar nada porque ya mis armas son las que tengo. Gracias. ¿Hacia dónde? Ah, ¿usted me va a abrir la puerta o qué? Abrete sésamo. Y me voy para la superficie a echar plomo de nuevo. Solito. Uy, esa es la superficie. Volví a salir y vi de nuevo el sombrío encanto del Moscú post-apocalíptico. Me alertaron en la estación Agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto y hacer llegar su mensaje a Polis. Bueno, amigos, creo que vamos a dejar por aquí. Pero hemos hecho un gran trabajo con Arteon, quien se está convirtiendo en un héroe allá en los metros de Moscú. Enfrentando a enemigos tanto humanos como no humanos. Muchas gracias por haberme acompañado. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la siguiente misión avanzada. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!